Los grupos del crimen organizado continúan multiplicándose. En el estado de Guerrero, un nuevo grupo autodenominado La Vieja Escuela anunció una limpia de lacras, secuestradores, extorsionadores y vendedores de droga. Solo déjenos hacer nuestro trabajo para que Ometepec regrese a la tranquilidad, nosotros somos gente que únicamente nos dedicamos al narcotráfico, sin meternos con la gente que trabaja, afirmó el grupo armado. Según reporte de diversos medios locales, esta célula criminal es un remanente del cártel de los Beltrán Leiva que de acuerdo con el nuevo mapa del narcotráfico, están asentados en los estados de Oaxaca, Sonora, Sinaloa y Guerrero. Comunicado para la gente de Ometepec y sus alrededores. Se les avisa que ya estamos en este municipio haciendo la limpia de lacras. Vamos por todas esas ratas que andan secuestrando, extorsionando, cobrando cuotas y vendiendo drogas. Nosotros somos gente que únicamente nos dedicamos al narcotráfico, sin meternos con la gente que trabaja. No necesitamos andar haciendo otras chingaderas para mantenernos. Gente de trabajo, transportistas, comerciantes y empresarios. Sigan con sus actividades normales, que nosotros no los molestaremos en nada. Nosotros ya tenemos bien ubicados e identificados a todos los lacrosos por los que vamos, como son Los putos secuestradores y extorsionadores de Dorian Shege. Es la lacra que anda matando a taxistas y gente inocente para generar miedo y cobrar cuotas. El gafe, otro puto de esa bola de extorsionadores. Elvis Carvajal y Beto Zacualpan. Todos son la misma mierda. Los vamos a atrozar como las ratas que son. Así como también tenemos nombre y ubicación de cada uno de sus halcones y tiradores. Todos van a acabar como las putas ratas de sus patrones. Y a todos los niveles de gobierno se les avisa que la guerra no es contra ustedes. Solo déjenos hacer nuestro trabajo para que Ometepec regrese a la tranquilidad. Estamos firmes en Ometepec y defendiendo el lema. Cero robo, cero secuestro y cero extorsión. Atentamente, la gente de la vieja escuela, cabrones. ¡Una guerra! ¡Una guerra! ¡Una guerra! ¡Una guerra! ¡Una guerra! Ahí está. Con la guerra contra el crimen organizado que emprendió a finales del 2006 el entonces presidente Felipe Calderón, la radiografía de organizaciones delictivas nacionales y transnacionales sufrió un cambio que ha hundido a algunos estados de México en una ola interminable de violencia, enfrentamientos y ejecuciones, aunado con la comisión de los múltiples delitos que generan millones de pesos de ganancias ilícitas para los viejos y nuevos cárteles criminales. El cártel Beltrán Leiva es el claro ejemplo de la fragmentación criminal. Con la detención y abatimiento de Arturo, Carlos, Alfredo, Mario, Esaúl y Héctor Beltrán Leiva, esta organización dio origen a diversas células criminales que han continuado con las actividades de trasiego de droga, trata de personas, ejecuciones, tráfico de armas, lavado de dinero, secuestro y cobro de piso a comerciantes establecidos. Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Mazatlecos, Los Ruelas Torres, Los Granados y el Cártel Independiente de Acapulco son algunos de los grupos criminales surgidos de este cártel. El grupo criminal menos conocido hasta ahora es el 2000, que surge bajo el liderazgo de Javier Hernández García, un guardaespaldas de los Beltrán Leiva. La DEA precisa que los grupos escindidos y remanentes de esta organización criminal, continúan operando en los estados de Guerrero, Morelos, Nayarit y Sinaloa. La DEA destaca que los dos grupos más prominentes de estas escisiones son Los Rojos y Los Guerreros Unidos, que operan independientemente debido en parte a su función en el comercio de heroína. Algunos de los grupos escindidos de los Beltrán Leiva han realizado alianzas con el Cártel de Juárez, y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, para el contrabando de drogas a lo largo de la frontera sudoeste de Estados Unidos, según la DEA. Aunque desde 2019 se incrementó la presencia de fuerzas federales de seguridad en el estado de Guerrero, los cárteles de la droga avanzan en el control de territorios que ahora son disputados por 14 grupos criminales, de acuerdo con un análisis de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Los ardillos, por ejemplo, que hasta hace tres años solo tenían presencia en los municipios de Quechultenango, Mochitlán, Tixtla, Chilapa y Olinalá, avanzaron hacia otras demarcaciones de la Montaña Baja y de la Montaña Alta. El mapa de ubicación de las células criminales actualizado en enero de 2020 por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ubica también al Cártel de Jalisco Nueva Generación en Tierra Caliente, donde ha tenido enfrentamientos contra integrantes de la familia michoacana, lo que ha originado el desplazamiento de más de 3.000 familias. Gracias por ver el video.